hola amigos bienvenidos al canal de rancho 5 talentos angus les saluda su amigo jesse colón aquí desde jerez zacatecas por fin llegó el día amigos donde estamos inseminando las vacas hoy es día 10 del programa de inseminación a tiempo fijo voy a estar compartiendo con ustedes imágenes del día también como fotos y vídeos de los cinco toros que usamos en este plan de inseminación a tiempo fijo y hoy nos tocó inseminar 29 vacas acompáñenme en este vídeo amigos hoy el doctor pedro invitó a los mismos estudiantes que han estado participando en el proceso del protocolo de inseminación a tiempo fijo como también invitó a médicos veterinarios que están estudiando su especialidad y él los invitó como parte de escuela en el rancho y pude compartir con ellos una plática y muchos de ellos pudieron quedar y observar el tiempo de inseminación el doctor pedro explicó todo muy bien todo el protocolo también como el manejo de todo desde las pajías como descongelar temperatura del agua tiempo que tiene que estar muy importante que estén cuidando el temporizador y todo el proceso de hacer las cosas bien usando el buen higiene y todo el manejo de de todo el material para que podemos planear tener éxito en el plan de reproducción aquí va la primera pajía y el doctor pedro está poniendo el ejemplo enseñándole exactamente cómo él espera que los estudiantes sean manejando las pajías y todo para prepararlos llevarlos hacia él donde él haría el paso final a inseminar las vacas entonces aquí nos va mostrando cómo deben de hacer todo usando la temperatura correcta el temporizador usando y preparando el aplicador y todo así poniendo el ejemplo para los estudiantes para seguir este año continuamos con el plan de mantener el tiempo de empadre un tiempo corto y correcto a decir corto es que vamos a manejar un plan de 63 días de reproducción aunque este año va a ser un poquito diferente vamos a intentar algo hoy el día 28 de septiembre vamos a inseminar 29 vacas vacas y vaquías y luego en 28 días vamos a diagnosticar las con el ultrasonido inseminar unas y soltar el toro para un total de 45 días más entonces cada vaca igual va a tener sus tres oportunidades como un plan de 63 días presenta la vaca tres oportunidades para quedar cargadas este plan también no más que la primera es por la inseminación y los otros dos oportunidades van a tener con el toro a monta natural uno de los motivos de manejarlo así este año es porque vamos a poder diagnosticar las vacas que se me cargaron con inseminación a tiempo fijo usando estos toros de alta genética porque como estamos ya sabiendo que el año no va a ser un año fácil si llego a tener que disminuir mi hato voy a empezar con las vacas que se cargaron a monta natural y voy a siempre preservar las vacas se me cargaron con toros sobresalientes entonces es parte del plan de una contingencia que estoy ya teniendo en mente en caso que llega a ese punto claro mi deseo es quedarme con todas las vacas que se me cargan y vender las que no se cargaron en mi ventana corta pero bueno también hay que tener plan de contingencia teniendo siempre fe en dios que las cosas van a salir bien también dios nos ha dado la sabiduría de tener planes y también de tener un plan de contingencia en caso que las cosas no van como habíamos esperado ahora permíteme introducirle a la batería de toros que decidimos usar este año el primero es el payday de ferro cattle company payday es un toro sobresaliente nacido en eeuu trabajando actualmente en chihuahua mira no más la condición de este toro en el potrero en que anda hay piedras no es una un potrero muy abundante de pasto verde pero está en buenas condiciones gordo y a puro pasto es muy importante la selección de la vaca que usamos para producir toros les he dicho queremos vacas con buena condición corporal todo el año vacas fértiles y pues si estamos cuidando tanto la vaca también es importante cuidar el toro muchos toros que están siendo usados en un programa de inseminación pasan la mayoría de sus vidas en corrales siendo colectados año tras año mes tras mes perdón y se les da un alimento para mantenerlos gordos y brillosos y bonitos para las revistas pero realmente yo quiero ver los toros en su ropa de trabajo como andan en el potrero y estoy gracias a luis valles por haberme mandado fotos de payday allí en su traje de trabajo como tengo aquí el toro festus también de ferro cattle company festus es un toro que hemos usado tres años conseguidos mira nomás este torete como anda yo creo que en este vídeo hay de tenido como unos tres o cuatro años de edad un toro muy atlético mira él puede rascar la cabeza con su pata de atrás y pues ancho amarrado y míralo cómo anda en su ropa de trabajo estaba trabajando allá en eeuu con las vacas es un toro que el dueño es luis valles pero lo tiene compartido con el ferro cattle company porque sigue en eeuu siendo colectado su semen lo venden alrededor de todo el mundo ahí está el toro festus entonces leíamos los aretes de las vacas a entrar y yo le decía a esa vaquilla pues vamos a inseminar la con payday o con festus o con x toro que teníamos cinco en ese día y importante porque yo tengo hijas de festus trabajando aquí en el rancho yo ya sé ese toro comprobado me ha dado hijas chaparras buenas condiciones entonces lo voy a seguir usando pero no para no usarlo con sus propias hijas teníamos que tener una buena lista y manejarlo todo organizado esa vaquilla que estamos enseñando en las imágenes es una vaquilla de 14 meses exactitas y estamos inseminando la hoy con el toro payday ella es una hija en la única hija que se me quedó de ese toro de show que les he platicado antes que no mantuvo una buena condición en el potrero pero le vamos a dar la oportunidad a la hija que ella comprueba de lo que tiene verdad no vamos a discriminar a la hija por el toro pero yo pues vamos a ver cómo podemos mejorar esta genética usando todo de bajo mantenimiento como ha visto payday es un toro que si se mantiene en buenas condiciones en potrero hablando de toros que se mantienen en buena condición aquí tenemos el toro chunky es el padre de la albóndiga él es hijo de un toro que se llama meatball por eso pusimos albóndiga como el nombre albóndiga y chunky está trabajando en chihuahua también siempre en buenas condiciones porque son toros preparados lentamente y a pasto no se ocupa alimento para que una buena genética se muestra su habilidad su fenotipo y su genética no necesita suplementos que no son naturales son suplementos artificiales un animal salvaje no va a comer es tanta cantidad de maíz como los venados de cómo se ponen tan bonitos esos box esos machos venados sea como pues se mantienen con puro paso entonces no queremos crear una vaca artificial o un toro artificial dando algo que no comen en la naturaleza nosotros lo que queremos ser es identificar la selección natural e ir identificando y apurando esa selección con animales funcionales en putrero y aquí nosotros somos productores de angus de registro pero también no estamos cerrados a la idea de implementar otra genética como es la raza machona la raza machona ha sido una raza desarrollada adaptada al clima del áfrica y pues seleccionado también por natural no por el hombre y mira nomás este toro zimbab es un ejemplar excelente muestra todas las calidades de la raza machona y aporta rusticidad adaptabilidad es un animal resistente a los parásitos la garrapata y vamos usando este toro en nuestras vacas de registro para implementar el uso del machona f1 con angus entonces usamos zimbab con ocho vaquillas este año es un toro de bajo mantenimiento un toro de bajo peso al nacer y vamos a tener esas cruzas y trabajando en un compósito que puede trabajar en áreas como son los áreas tropicales como los arios áreas muy calorosos entonces eso es parte que estamos haciendo en el proyecto rancho cinco talentos para ofrecer a nuestros clientes ganado que gana por ti aquí estamos observando el doctor pedro hacer algo importante durante el transcurso que el tiempo estábamos inseminando checaba la calidad del semen de cada uno de estos toros o sea cuando estábamos antes de terminar checaba al final del día como estaba el semen de pestus de chonky de payday de zimbab usamos otro toro un toro que se llamaba defender para las vacas grandes dos vacas grandes que ya habíamos vendido y el cliente pidió que usáramos genética convencional y lo que el cliente pide pues eso es lo que vamos a hacer entonces aquí el doctor está checando la calidad del semen también está checando los métodos que los estudiantes están usando asegurar que ellos realmente están implementando y asegurando que estaban haciendo las cosas bien de principio a fin aquí ya llegamos a la última vaquilla nos tocó en seminar 29 y les puedo decir que todas respondieron muy bien al protocolo las vaquillas también esas nacidas aquí mira nada más el moquillo que ella está mostrando tener celo que está mostrando haber reaccionado bien al protocolo entonces estamos esperando que dios nos dé la bendición y que podemos tener éxito en este plan de reproducción en finales de octubre voy a estar compartiendo con ustedes qué tal nos salió el diagnosticado de este inseminación gracias amigos por haberme acompañado dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente en el siguiente